Es Paco Durañona, compañeros, él es abogado, nació en la ciudad autónoma de Buenos Aires el 18 de octubre de 1974. Fue designado por Néstor Kirchner a cargo de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Desde el 2008, tras elecciones internas, Durañona preside el partido justicialista de San Antonio de Areco. En octubre de 2015 obtuvo el 47,93% de los sufragios y se convirtió en uno de los más activos opositores al gobierno del PRO. En 2019 se presentó como senador provincial con la segunda sección electoral y accedió a una banca en la legislatura. Muy bien, y en esa legislatura, junto a Omar Plaini, están trabajando palo y palo. Muy buenos días, Paco Durañona, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, un gustazo hablar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Néstor Picone y yo te voy a guardar una pregunta sobre la Internacional Progresista, pero para el final. Ya te paso con Omar Plaini y Carlos Vila. Omar. Buen día, Paco, querido compañero y amigo, un placer tenerte con nosotros y también decirte que en este momento, Paco, quien te está mandando un saludo que me envía por WhatsApp, viste que estos instrumentos y estas herramientas son extraordinarias, es nuestro jefe de bloque, Gervasio Bozano, así que te transmito el saludo de Gervasio que nos está escuchando. Yo no sé si nos escucha porque le gusta el programa o nos está controlando lo que vamos a decir nosotros. Está muy bien, está muy bien lo que hace Gervasio. Una de las atribuciones de la jifatura tiene que ver con controlar, así que está bien que nos escuche y más a nosotros que somos bastantes rebeldones, Omar. Bueno, estando en el tema rebelde, después seguramente te va a hacer alguna pregunta al secretario general junto a nuestro gremio que es Carlos Vila, también un cuadro superlativo del movimiento sindical y de la política. Yo decirles a los oyentes y a nuestro compañero Canillita que nos están escuchando, Paco Durañona, con quien nos hemos encontrado en los cuatro años nefastos del macrimo por algún canal de televisión, yo quiero decir un par de cosas que marcan quién es Paco, este hombre, este cuadro que tiene la política del campo nacional y popular tan trascendente, que además de ser ahora tenemos la satisfacción de que sea el presidente de la Comisión de Legislación General, con la cual va a tener muchísimo trabajo Paco. Paco fue uno de los pocos intendentes que se paró, como se debe parar un cuadro del campo nacional y popular, frente a la política del macrismo y de Vidal. A mí me gustaría que para arrancar, Paco, le cuentes, en los tiempos que tenemos la radio, porque también después te voy a preguntar por el plan Arraigo y seguramente después vamos a hablar al final por Buenos Aires Conectada, son las tres cosas que tenemos trascendentes, ¿cómo era la extorsión de María Eugenia Vidal cuando vos, siendo intendente de tu querido pueblo, San Antonio Areco, no firmabas aquellas condiciones que te ponían? Y bueno, sin más, darte a vos la palabra, que soy nuestro invitado especial, y agradecerte que estés con nosotros en charlas con Olor a Tinta, que es un programa que hacemos desde la militancia política, pero también, obviamente, del sindicalismo y de nuestra querida actividad, que es la venta de diarios y revistas. Adelante, Paco. Bueno, en primer lugar, para mí realmente es un placer estar hablando con ustedes, tanto Néstor, que estamos en contacto en otras huestes, y siempre está al pie del cañón defendiendo lo que hay que defender, sino principalmente con vos, Omar Plaini, que te lo he dicho en privado, y ahora que me da la posibilidad de hacerlo público en esta nota, también lo voy a hacer. Te considero, es una opinión absolutamente personal, pero estoy convencido que sos el mejor cuadro sindical que tiene la República Argentina, justamente, entre otras cosas, por cómo has defendido vos la causa nacional, popular, y principalmente los intereses de quienes representás, que es el Movimiento Obrero, pero también de todo el pueblo argentino durante estos cuatro años, y todo lo que ha sido tu acompañamiento a los gobiernos de Néstor y Cristina, sin haber dejado nunca de tener una mirada que, si tenía que hacer críticas, las hacía, de puertas adentro, que sirvieron en muchos casos para enderezar, para corregir, pero con una inteligencia y una fortaleza y una energía que, bueno, yo siempre admiré. Te digo cada vez que te cruzo que termino como cuadro sindical, así que para mí es un placer ser colega tuyo en el Senado. Me parece importantísimo y celebro que hayas ingresado en la legislatura bonaerense. Es muy importante tu representatividad dentro de la legislatura bonaerense y lo vemos cada vez que tenemos oportunidad de conversar entre nosotros o defender alguna idea o alguna iniciativa o discutir alguna que tenga que ver con el bloque opositor y que consideramos violatoria de los intereses que nosotros defendemos. Disculpen la introducción, pero para mí era necesario hacerla. Yendo a la pregunta que me haces, Omar, efectivamente, los cuatro años que nos hemos cruzado varias veces y hemos hablado a quienes decidimos plantarnos firmes como opositores, pero además advirtiendo lo que se veía desde el primer momento, que era un gobierno tanto a nivel nacional como provincial que arrasaba con los avances que habíamos logrado en dos años de gobierno, no sin errores, pero el gobierno de Cambiemos no vino a corregir errores, vino justamente a destrozar las virtudes de lo que habían sido los doce años. Esos doce años que son errores de cálculo en la historia argentina, los momentos que le toca gobernar al campo popular, como fue el peronismo a mediados del siglo XX y como fue Néstor Quinto en el principio del siglo XXI. Ellos en cuatro años vinieron a destruir todo aquello y, por supuesto, los que levantábamos la voz éramos sometidos a persecuciones, hostigamientos, por supuesto, discriminación absoluta respecto al reparto y a la distribución de recursos. Y enhorabuena, y con esto cierro, estamos en este momento viviendo una Argentina que, al revés de lo que se intenta plantear, un gobierno peronista que respeta profundamente las instituciones porque no discute la distribución de recursos, al contrario, tanto el presidente con los gobernadores como el gobernador Kishinov con los intendentes no ha hecho ningún tipo de diferenciación. Y todos los 135 intendentes están siendo acompañados y sostenidos por el gobierno provincial y nacional. Bueno, Paco, además está decirte que me hiciste poner colorado, menos mal que esto no es televisión si no me hubiera sentido muy mal. Pero bueno, eso es un amigo, un gran compañero. Carlos Vila, el secretario general de nuestro gremio, seguramente te va a querer hacer alguna pregunta, Paco, querido. Sí, cómo va. Paco, encantado, mucho gusto. Te voy a hacer una pregunta incómoda y sacándote del ámbito provincial. Todos hicimos esfuerzos, unos esfuerzos muy grandes, para sacar al gobierno anterior y buscar una alianza muy abarcativa y hubo dos o tres personas fundamentales en ella, sobre todo la expresidenta y actual vicepresidenta. Pero ese esfuerzo que tuvo un resultado electoral maravilloso porque recuperamos un gobierno que nos tenía preocupado el anterior. Vemos algunas diferencias en el gobierno mismo hoy en día, en la gobernabilidad de las decisiones, ¿no? Muchos críticas y hoy mismo el diario Perfil hace una entrevista a Vilna Ibarra y dice que la lógica de Alberto Fernández es más de centro izquierda que peronista. Entonces, mi pregunta, incómoda de por sí, pero sé que como sos un hombre de compañero de expresar bien tus pensamientos, me gustaría saber tu opinión de esta diferencia de este marco, ¿no? Sí, sí, te agradezco la pregunta porque es un tema que está claramente en la superficie hoy, ¿no? Y no me parece inteligente ocultarlo, sino más bien explicarlo, porque tiene explicación. Nosotros hemos conformado una coalición, un frente amplio que representa a los distintos sectores que se sienten cercanos al campo popular o que también coincidían con muchos de nosotros en la necesidad de dar por terminado un gobierno en la Argentina que claramente fue nefasto y solamente se ocupó de hacer daño, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. Es decir que hubo una matriz electoral al momento de conformar nuestro frente de todos, con participación claramente desde el peronismo, la raíz viene del peronismo, pero también hay otras organizaciones, algunas más de izquierda, otras más de centro, organizaciones sociales, más de la militancia territorial, por supuesto el movimiento obrero, hay de todo adentro del frente. Y la verdad es que para sorpresa de muchos y muchas vamos gobernando casi nueve meses ya y la realidad es que a pesar de cuestiones que son más que razonables, que surjan como planteos, como preocupaciones, la conducción del gobierno y la unidad del frente de todos está muy sólida, muy firme. Y tenemos que hacer un análisis electoral y tener conciencia que solamente la unidad de nuestro frente es la que nos va a permitir la gobernabilidad y resultados electorales favorables, principalmente el del año que viene, que va a ser una elección determinante para consolidar el rumbo de este gobierno y la fortaleza política de nuestro frente o no, con lo cual la unidad se hace todavía mucho más necesaria. Y segundo, también por el despliegue que pretendemos de nuestro frente para este momento, para el mediano y largo plazo, más en esta situación tan difícil que está viviendo la Argentina. Ahí veo un equilibrio muy interesante entre los distintos líderes que componen este frente, que son los responsables de generar los equilibrios. Ahora, a mí no me avergüenza ni me preocupa para nada que haya miradas diferentes, críticas fuertes, que se expongan esas críticas, siempre que tengamos como punto de partida el convencimiento absoluto que jamás se tiene que poner en discusión la unidad de nuestro frente. Con eso garantizado, podemos, como decía un dirigente de acá de la segunda sesión electoral, estar adentro de los sillazos y afuera de los abrazos. Y a mí me parece sano, incluso para afuera, para la democracia que nos exige el siglo XXI, mostrar las distintas miradas y cuestionamientos y planteos y aportes, y aportes también porque mucho es aporte, mucho que a veces parece crítica, en realidad termina siendo un aporte. A mí me parece más que sano que esto esté sucediendo, y tengo la impresión que a veces cuesta acomodarse a esa circunstancia, pero también hay que entender que el siglo XXI va a ser una etapa donde las coaliciones van a predominar. Entonces hay que acostumbrarse a esta incomodidad de que ya no existe más la única palabra de quien está al frente y los demás responden sin chistar. Eso se terminó y mi generación me parece más que sano. Paco, si no hacés una pregunta, porque a mí me interesa mucho una mirada que tenés vos, sobre todo para los que somos bonaerenses, nacidos, criados, que vivimos en esta bendita provincia de Buenos Aires, hermosa provincia de Buenos Aires, que tan significado tiene y tan importante en el contexto nacional, vos hablás conceptualmente de Arraigo. Me gustaría que puedas hacernos una síntesis, porque después lo último que nos queremos preguntar seguramente sobre Buenos Aires, Conectada, te lo va a hacer Néstor Picone, que es un hombre de la comunicación, al igual que quien te preguntamos recién, tanto Carlos Vila como quien te habla, pero el tema Arraigo, porque yo te he escuchado y en las pocas charlas que hemos tenido sobre ese tema, es muy interesante tu mirada, si nos podés hacer una síntesis de cómo vos definís conceptualmente Arraigo. Sí, cómo no. De hecho, formo parte del movimiento Arraigo, que reúne a muchos compañeros y compañeras de distintos lugares del país, estoy al frente de ese movimiento, justamente porque nuestra mirada tiene que ver con cuál es el sentido que le damos a la Argentina para estos tiempos, como solución definitiva a los problemas y a los conflictos estructurales que viene arrastrando la Argentina hace 200 años, básicamente porque la conformación de nuestra nación fue exactamente la contraria a lo que fueron los principios, y mañana vamos a recordar al Gran San Martín, justamente se dio de patadas la evolución de la organización jurídica, política, institucional de nuestro país, con lo que nuestras madres y padres de la patria pensaron cuando conformaron nuestra nación, partiendo de la base del principio del federalismo. Nosotros tenemos una Argentina de hiperconcentración, concentración de la población en el área metropolitana, concentración de la tierra en manos de unos pocos, concentración de los medios de comunicación, concentración de los medios de producción de alimentos, un tema vital en monopolios que en la mayoría de los casos pertenecen a organizaciones extranjeras, que se llevan la riqueza del pueblo argentino. Entonces nosotros estamos convencidos, y más ahora con la pandemia, que nos muestra que el 92% de los contagiados están en el área metropolitana, justamente en la Ciudad de Buenos Aires, y los primeros cordones, solo el 7% de contagiados están en el interior. Nosotros estamos convencidos que el éxito de la Argentina para el siglo XXI es apostando al arraigo, el arraigo a nuestra historia, el arraigo a nuestra América, a nuestra cultura, a nuestra diversidad, y el arraigo a nuestro territorio, que fue justamente lo que generó y organizó la conformación de nuestra nación. Entonces cualquier elaboración de políticas públicas, y entiendo que el gobierno está yendo hacia ese lugar, tiene que tener este sentido, este rumbo, esta mirada de arraigo, de volver a poner la mirada y el foco en las zonas productivas, en nuestros territorios, en nuestras regiones, sin importar la cantidad de población o su ubicación geográfica. Y la inversión pública tiene que estar volcada hacia eso. Autopistas, ferrocarriles, conectividades, lo que ahora vamos a hablar, acceso a la tierra y a la vivienda, no solamente urbana, sino también para producir alimentos en los territorios, y garantizar de esa manera alimentos saludables a precios justos. La única manera de hacerlo es produciendo en los territorios, que además va a generar empleo, generando desarrollo agroindustrial, es decir, industrializar la ruralidad, como decía Cristina en su momento, o tierra, techo y trabajo, como dice el Papa Francisco. Todo ese círculo virtuoso de las 3T tiene que darse en cada uno de los territorios, aprovechando la enorme riqueza que tiene la Argentina. Mira, Omar, los dos ejes centrales hoy para tener un posicionamiento geopolítico en el mundo, y además para garantizar el desarrollo interno, son la energía y los alimentos. Argentina produce energía y alimentos. Eso tiene que estar desplegado en cada una de las comunidades que tiene la Argentina, y no hiperconcentrado en manos de unos pocos. En muchos casos extranjeros, o poderes concentrados en grandes núcleos urbanos, donde además se termina acumulando la población porque en sus territorios no les garantizan las oportunidades de desarrollarse. Bueno, este es arraigo. Dar vuelta a esa matriz. ¿Picone? Paco, Néstor. Sí, gracias Omar. Paco, Néstor, te quería meter en el tema... Realmente cada tema que estamos tratando merece un programa. Pero bueno, esto es así, tenemos dos horas por semana y queremos aprovecharlo. Sin bombos ni platillos, pero ustedes presentaron, y ahí está Bozano también, que seguramente nos está escuchando el senador, un proyecto de ley que para mí es fantástico porque es música para los oídos. Habla de una agencia provincial de tecnología de la información y la comunicación. Habla de participación con las cooperativas y los territorios. Bueno, contanos un poco qué es esto de Buenos Aires Conectada. Exactamente, Néstor, como vos lo presentás, lo estuvimos trabajando mucho con Omar y con su equipo. La verdad que fue un tiempo de mucho trabajo estos últimos dos meses desde que empezamos a conversar con Omar en la necesidad de contar con esta herramienta. Bueno, dentro del modelo de arraigo y de nuevo en el marco de esta pandemia, nos hemos dado cuenta que la conectividad debe ser un derecho universal esencial. No podemos garantizar la vida cotidiana y el acceso a derechos, como por ejemplo la educación. En este momento se están dictando las clases a través de las plataformas digitales. Si no hay conectividad, si no podemos garantizar desarrollo de producción, si no le damos a los productores que están en parajes rurales alejados, también un esquema ágil y robusto de conectividad. Por eso, y aprovechando las herramientas que ha puesto de nuevo a disposición el gobierno de Alberto Fernández a través de la INACOM y de ARSAT, que hay que decirlo, porque esto también se ha ocultado mucho, tiene que ver con el avance de los gobiernos de Néstor y Cristina, que le dejaron a la Argentina 30.000 kilómetros de fibra óptica y una empresa de comunicaciones como es ARSAT, que por supuesto en los últimos cuatro años se puso al margen, y hoy estamos recuperando. Hay muchos recursos y financiamiento y planes estratégicos desde ARSAT y INACOM, pero los territorios tenemos que, justamente aprovechando eso, armar nuestras herramientas y nuestra organización para poder desplegarla al máximo. Eso es lo que estamos haciendo con este proyecto de ley, creando la agencia, insisto, no estamos buscando ni planteando financiamiento nuevo, sino aprovechando el que ya está, es decir que esto no va a ser un costo inesperado para la provincia de Buenos Aires, más bien es una organización y un horizonte que le damos para que dentro del plan quinquenal también se incorpore el plan Buenos Aires Conectada, y que de acá a cinco años no haya ni un territorio, ni una localidad, por más pequeña que sea, ni un paraje rural, ni un pibe o piba en la provincia de Buenos Aires que no tengan garantizada conectividad con banda ancha. Sí, vos sabés que es muy importante, yo trabajo con Omar juntos, hemos trabajado mucho en la ley de medios, ahora en el colectivo por el derecho humano a la comunicación, y el proyecto de ley cuando vos lo impulsaste, tiene en cuenta todas estas cuestiones que no se ven ni se van a escuchar en los medios, que es, que hay un gran desfasaje, lo decía Pablo Márquez al principio del programa, entre la gente que tiene conectividad y la que no tiene, también el avance de las empresas privadas que van solo a los negocios, va solo al negocio, no va al lugar donde, como vos decís, por el plan arraigo y el campo, y conoces esas situaciones, es el Estado, y por eso es muy importante esta ley, porque le devuelve al Estado un rol, que yo digo, así como los ferrocarriles sirvieron para poblar la Argentina y organizarla, hoy lo que organiza la Argentina es la fibra. La óptica. Te escuchamos, Pablo. Ay, ya, perdón. No, no, pensé que ya había ido. Sí, sí, absolutamente. Bueno, ahí está claramente expuesto la importancia del arraigo, ¿no? Hay herramientas que si hoy el Estado no las garantiza, no podemos nosotros pensar en un país que pueda crecer, que pueda desarrollarse, que pueda modernizarse, que pueda llegar a todas y a todos como pretendemos. El rol del Estado, ahora que vino esta pandemia y ha quedado muy claramente expuesto en la Argentina por la desorganización terrible que tenemos en términos de población y de redistribución de las posibilidades de producción y demás, es fundamental el rol del Estado aquí, porque así como necesitamos una línea de bandera que garantice los vuelos a aquellas provincias o localidades donde el mercado no va a llegar, lo mismo sucede con la conectividad. El mercado solamente está interesado en aquellos sectores que le generan rentabilidad. El Estado tiene que estar orientado, no a garantizar rentabilidad, sino a garantizar acceso a derechos y el desarrollo necesario para estos tiempos y no podemos, sin conectividad, entrar seriamente y tener ningún posicionamiento ni en la región ni en el mundo si no tenemos dentro de cinco años a toda la provincia de Buenos Aires a todos los bonaerenses, a todas las bonaerenses conectados y en esto es un aporte enorme que ha hecho Omar Plaini, con banda ancha, no con cualquier herramienta que podamos decir acá ya está conectado y después nos damos cuenta que no funciona. Conectividad plena en cada paraje, en cada rincón de la provincia de Buenos Aires. Querido Paco, en nombre del Sindicato de Vendedores de Diario, del programa Charlas con Hora Tinta, de Carlos Vila, mi compañero secretario general junto, de Néstor Picone, de todo el equipo que integramos, te agradecemos tu claridad de pensamiento, tu compromiso, tus convicciones, porque esto muestra que en el campo nacional y popular es una vertiente permanente que sigue dando grandes cuadros y vos sos uno de ellos, Paco, donde muchas generaciones tienen una gran expectativa, sobre todo nosotros los que ya venimos en el debe de la vida y también aprovechamos para saludarlo, y quiero que vos lo saludes, a Juan Manuel Piñoco, que es un ex senador que siempre nos escucha y que ha aportado mucho en el Senado, él es un senador que ha cumplido, a nuestro jefe de bloque, Gervasio Bozano, que utilizó una de las máximas de Perón, los hombres son buenos, pero si se los vigilan son mejores, así que te dejo el cierre, te dejo el cierre para vos, Paco. Bueno, bueno, muchísimas gracias Omar, Néstor y a todo el equipo ahí que me invitaron a participar de este programa, los vengo siguiendo cada domingo, y cuando Omar me invitó, la verdad que me sentí muy contento, muy orgulloso, porque como decía al principio, realmente tengo una profunda admiración por tu trabajo y tu militancia. Y aprovechar también para saludar a Juan Manuel, que lo aprecio muchísimo, un enorme compañero, una tremenda generosidad que es difícil encontrar, así que es muy valioso tener un piñoco cerca, que enseguida no se abrió a las puertas del Senado, aquellos que no conocíamos mucho cómo funcionaba eso, pero siempre, con cualquier cuestión, él está al pie del cañón, y a nuestro querido amigo y compañero presidente del bloque, hombre del interior, Carvalho Bozano, que también, una hermosa experiencia en este momento de la vida, poder estar articulando y trabajando con él. Gracias, Paco. Gracias a ustedes, un gran abrazo, buen domingo. Feliz Día del Niño para los niños y niñas de las familias peronistas. Gracias. 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 Gracias.